Iba un conejito por el monte, por el bosque, entonces iba cantando cuando por allá se encontró un tigre que estaba armando un super cohete para ir a la luna, entonces le dice el conejo, oiga señor tigre, no, 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 venga, que está haciendo, no, 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 eso, eso le hace daño al cuerpo, hermano, eso le hace daño, no se ponga a fumar esas cochinadas, hombre, venga, camine más bien, vamos a correr por la pradera, que es más saludable, y el tigre, bueno, botó ese coso por allá y se fueron corriendo, se fue corriendo él y el conejo, bueno, cuando paraba más adelante la jirafa estaba destapando una botella de whisky, le dice el conejo, no, 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 venga, venga, que está haciendo, el alcohol es perjudicial para la salud, no, haga eso, bote esa botella por allá, yo quiero que se tenga buena salud y que llegue viejita aliviada, venga más bien vámonos a correr por la pradera, y esa jirafa llegó y botó esa botella de whisky por allá, y se fueron ya los tres corriendo por la pradera, muy felices, cuando por allá mismo se encontraron al león, entonces el león llega, y antes el león, estaba haciendo ahí una carreterita de, entonces le dice el conejo, hey señor león, que está haciendo, no, no, no haga eso hombre, que eso es dañino para su salud, mire, cuídese, ahí mismo llega ese león, saca la mano y pal, tiró ese conejo por allá de un garrazo, ahí me dice el tigre, oiga, oiga señor león, usted que está haciendo hermano, usted, mire que el conejito le está cuidando, está preocupado por su salud, cuál salud ni que nada, ese conejo siempre que está todo empepado, quiere que uno lo persiga por toda la pradera, ha, 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 ha